Ya vienen, ya vienen, ya vienen, ya vienen, ya vienen, ya viene como siempre el primero aquí, luceis en aparecer, ya se va a liar. No dicen que tienen hasta, no dicen que tienen hasta aquí un martes random, pum, anuncio de nueva consola, ya conocemos el modum operandi de Nintendo. ¿Modum? ¿Modum operandi? Es modus operandi. ¿Modum? El modum operandi. Esto es nuevo, esto es nuevo. Ya conocemos el modum operandi de Nintendo más que nada porque siempre hace lo mismo. Se calla para vender consolas viejas y de repente, plaf, vídeo de consola nueva. Esto, este fallo. Perdona. Perdona, perdona, perdona. Aquí está lo del modum operandi. Modum operandi. Bueno, aquí ya simplemente esta persona es tonta, tonta de aquí a Lima. Modum operandi. Pero esto, esto está a un nivel muchísimo superior, ¿eh? Escribir de esta manera, de repente, con dos R's, todo junto, de repente, este es un error que va más allá del analfabetismo. Entre el modum operandi. Entre el modum operandi y de repente, todo junto, dices, madre mía. Madre mía. No, no, este duele, este duele. Y de repente, plaf, vídeo de consola nueva. ¿Por qué escriben tan mal? Tío, se ha intentado hacer así, como el que sabe mucho con lo de modus operandi. Tío, al menos di lo bien. Y de repente, puff. Muchísimas gracias, Mr. Sandman. Muchísimas gracias por todas las suscripciones de esta noche, sobre todo por Vivid Bar. Muchísimas gracias por todas las suscripciones que ha regalado. Pero muchísimas gracias a Mr. Sandman. Muchísimas gracias, de verdad, a todos por todas estas suscripciones. De verdad, muchísimas gracias de corazón, de corazón. Muchísimas gracias. Por aquí, Nandu. Sassel, ¿qué has parado el día 15 de febrero por parte de Sony? Era un fake. Perdóname, es que os he hecho una bromilla. Perdóname, Nandu. He sido cruel. Era una bromilla. Si te fijas en la cuenta que escribe el tuit, pone Playstaton. O sea, es una cuenta falsa. Entonces, lo he puesto para que cayesen los piperos y para que se jodiesen. Pero, bueno. Dice Rob Ferb, más 26 likes. Y de repente, este sí lo ha escrito bien. Y de repente, plaz, van a cumplirse tres años diciendo lo mismo. De repente, es su modum operandi. Pero lo mejor de todo es que los dos, los dos, los dos. Este con, y de repente, y el otro con el modum. Y el tío no se ha dado ni cuenta de que se están riendo de él en su puta cara, tío. Ni se da cuenta de que se están riendo de él en su puta cara. Dice, pues con la Light y la revisión de Switch se cumplió. Pero, tío, que te están llamando en alfabeto en tu puta cara. Y de repente, bien escrito, déjalo a su modum. Y él, eh, eh, no me entero de la película. Bien. 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 Dice Rob Ferb, sí, vamos. Vino todo un modelo de Switch con más potencia, con 8 GB de RAM. Como se lleva contando durante años. Fundamentándose en las especificaciones que realmente eran de un dev kit. Lo mismo que dar el típico mismo hardware revisado con menor tamaño de manufacturación. Para reducir el consumo, como se hace con todas las consolas. Como con PlayStation 4 original, que tuvo tres revisiones. Como CUH1200, que era más eficiente antes del modelo Slim. Acertaron de pleno, sí. Aquí le van a escribir otra vez. Es que lo del modum operandi no está mal, eh. Lo del modum operandi ya difícilmente, difícilmente lo vamos a superar hoy. Es imposible. Dice por aquí, este ser no tiene cara ni vergüenza. Hostia, este viene fuerte, eh. Este viene fuerte. El entrenador del mundo competitivo de Pokémon GO ya ha sido lanzado completamente. A partir de ahora, todos los entrenadores de nivel 10 y superior tendrán acceso a la liga combates GO, derrota a tu oponente y sube en los rangos. Ah, pues muy bien, muy bien, me parece muy bien. Esta noticia de... Ya, el modo competitivo en Pokémon GO. Para la gente que esté viciada a eso, pues bueno. Era una gran noticia. Qué bonito, qué bonito. Fernando, ¿cuál es tu juego más esperado para este año? El Flight Simulator, el Ori, hay varios. Cyberpunk, el Resident Evil 3 Remake, Final Fantasy 7 Remake. Hay varios, hay varios juegos. Halo Infinite, por supuesto. Hay muchos juegos. Pero con gran ansia. Tengo muchas ganas. Este ser no tiene cara ni vergüenza. Todos los rumores dándolos por hecho y casi confirmándolos. Y luego se da con la realidad en la cara. Y en lugar de ser más consciente, vuelve a tropezar con la misma piedra, con el mismo argumento. Por cierto, muy bien escrito todo. Sigue así, Lucy, quizás el próximo año, por agotamiento, ya aciertes. Bueno, este ha puesto todos los puntos, todas las tildas, todo perfectamente. Yo no digo que todo se tenga que escribir siempre perfecto, pero aquí pone Luceiz, es un mensaje terrible. Me remito a los hechos. Es que si empieza así, si empieza así, señores. Si es que tampoco me remito a los hechos. Para decirle, ¿a quién ha echado? ¿A quién ha echado de tu casa? ¿A quién has echado al suelo? Echado como tirar sin H. Terrible, terrible. Me remito a los hechos. Lo mismo dijo Furukawa el año pasado y meses después anunció la Light. ¿O no fue así? ¿Dónde he mentido? Que trates de difuminar la verdad no va a hacer que esta desaparezca. Los datos están ahí. No ando atacando a Nintendo. Solo recuerdo lo que el presidente hizo el año pasado y lo que pasó luego. Por supuesto, yo creo que este escribe desde el móvil porque jamás pone tildes. Nunca. Increíble. Dice aquí, yo lo que más tengo ganas es que salga de las of us 2 también. Y cuando se venda en las tiendas y en las cajas de Playstation que no ponga only of Playstation. Bueno, 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 bueno. Eso va a ser grande. Eso va a ser grande. Dice Cab. Lo que ellos dijeron fue que no presentarían nuevo hardware en el E3 y cumplieron. Uf, eso es un zasca bueno. Y acá dicen que en el 2020 no habrá nueva versión y seguramente será verdad. Difícilmente pueden darle vuelta a esa premisa como la anterior. ¿Dónde he mentido? No sea cara dura, Lucy. Y aquí dice Lucy, mira la noticia de Furukawa del 26 de enero del 2019. Y verás que dijo que no habría consola nueva este año y meses después anunció la light. Infórmate y luego habla. Que para hablar sin saber ya tenemos a otro. No seas tú uno de ellos. Le acabo de poner otra vez. Acabo de poner Furukawa en el buscador para buscar la noticia y no la encuentro. Si me pasa el link te doy la razón. Solo veo lo que dije yo sobre el E3. Por enero no hay nada. Espero que tú se hables por saber y no estás inventándote de nada. Dice este. No, si lo miraste solo aquí. Pero hay más páginas, ¿sabes? Y no todas dicen la información bien. ¡Hostia! Solo tienes que mirar Vandal. Que pone noticias mal numerosas veces. Y por eso tú escribes ahí. Yo no me basé solo en lo que pone Vandal. Porque entonces estaría siendo estúpido. ¡Hostia! Que le acaban de pillar la puta mentira, niños. Que le acaban de pillar la puta mentira. Que le acaban de pillar la puta mentira. Y que niega la mayor. El tío está escribiendo en el foro de Vandal. Y dice que Vandal pone mal numerosas veces. Para no concederle la razón al otro, la verdad al otro. Que la ha pillado con el carrito de la Vandal. Dice... Pero hay más páginas, ¿sabes? Pero hay más páginas, ¿eh? Hay más páginas. Y no solo esta. Que me ha hecho quedar como un gilipollas. Hay más páginas. Además que dijera atrás como has puesto tú durante el año. Como dije yo. La conclusión es que dijo algo. Y luego fue otra cosa. Que al fin y al cabo es lo que estamos debatiendo aquí. La conclusión es que dijo algo. Y luego otra cosa. Que al fin y al cabo es lo que estamos debatiendo aquí. Dice... Mucha vuelta y ningún link en tu respuesta. Este es un grande, ¿eh? Este es un grande, ¿eh? Dice... Mucha vuelta y ningún link en tu respuesta. Reviso varios portales además de este. Y no recuerdo esa noticia. Pero bueno. Ya te deja en evidencia solito. Y que cada quien saque sus conclusiones. Además que dijera E3 como has puesto tú durante el año. Como dije yo. La conclusión es que dijo algo. La evidencia es que dijo que no presentarían nada en el E3. Y así fue en la conclusión. Él dijo una cosa. E hizo lo que dijo. Ahora, si tú te inventas noticias que solo están en tu mente. Ya es otra historia. Pero por favor soñar. Que alguien le invito a una cerveza a este señor. Que alguien le invite a una cerveza a este señor. Está teniendo paciencia con Luceid para dejarlo en el más puto ridículo. Aquí. Aquí. Da igual cuántos lugares visita. El hecho es de que paso. Es difícil en una frase más corta cometer más errores. Es muy difícil. En una frase más corta cometer más errores. Es muy difícil. Es muy difícil. Muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Señora, no solo está el error de hecho sin H. El hecho, no es solo eso. Es lo que realmente sangra por dentro el deque. El deque. Uy, el deque. Uy, el deque. Como sería bien dicho. El hecho, con H, es que paso. El hecho es que paso. Está de sobra. Está de sobra. El hecho es que paso. El hecho es de que paso. De que paso. Es que lo siento, señora. Es una de esas cosas. Es una de esas faltas que a mal de uno le hacen parecer entre Pipero, Choni e imbécil. Lo siento mucho. Es cuando dice, lo cierto es de que paso. Dice, uuuh. Vámonos. Vámonos. Eso es lo cierto. Dígue sí. Me da igual donde lo vi. Pero es que, señores. Pero es que, señores. Pero es que, señores. Es que la siguiente frase no ha cometido errores. Pero es demasiado estúpida, señores. Es que es demasiado estúpida. Es que es demasiado estúpida, señores. Por Dios y por la Virgen. Pero ¿qué está pasando aquí? Pero ¿qué está pasando aquí? Dice, me da igual donde lo vi. Me da igual. Me da igual. Me da igual. Me da igual. Me da igual donde lo vi. Bueno, exactamente, lo de paso también no tiene tilde. Me da igual donde lo vi. Me da igual donde lo viste, ¿eh? Eres un grande, Luceida. Eres un grande. ¿Chocolati? Dice, tú mismo has puesto uno en rojo. No habría nada en el E3. Y luego en septiembre anunció The Light. Anuncio The Light. Uff, es que es difícil leerlo, ¿eh? Luego en septiembre anuncio The Light, ¿vale? Sigues dándome, sin tilde, razón con tilde. O sea, es que cuando ponen en algunas palabras tilde y en la otra no, es porque... Yo qué sé. ¿Por qué? Sigues dándome la razón. Yo voy al hecho. Por favor, por favor, por favor, que alguien, que alguien, por favor, suplico que alguien le diga que he hecho con H. Dime, cariño, ¿cómo estás? Precioso. Hola. Hola, preciosísima. Yo sabía yo, preciosos, estaba conocido. Hola, ¿qué tú? ¿Qué tío? Yo voy al hecho. Hola, cariño. Hola, hola. Aquí el de que, si está bien dicho. Yo voy al hecho de que dijo una cosa... Pues bueno. ...y argentino. Aquí. Mira. Hola. Eso, el Game Pass, para la gente que lo juega por primera vez, es como cuando te plantas con Netflix y te tiras por eso, 15 minutos, 20 minutos en el menú, diciendo, ¿y yo ahora qué coño hago? Aquí hay demasiados juegos que me gustan. ¿Qué hago? Bueno, yo voy al hecho de que dijo una cosa y luego otra. Pero, de verdad, pero de verdad, que el tío se empecina, tío. Que el tío se empecina, tíos. Que el tío se empecina, tíos. Yo voy al hecho de que dijo una cosa y luego otra. Si es que no hay ningún hecho. Si es que no hay ningún... Si es que es lo que le ha dicho antes este. Que solo está en tu mente. Solo está en tu mente. Que sabe lo que va a la discusión, no de si fue o no exactamente como dije. Pero tío, pero tío, pero tíos, 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 pero tíos. Pero, ¿qué dice? Dice, no, el hecho es que dijo una cosa y luego otra Esta discusión no es de si fue o no exactamente como dije Dice, pero joder macho, tío, eso me da igual al final No te jodes, eso me da igual al final Pero tú no estás reconociendo de que tengo razón Otra vez has hecho el dequeísmo Tú no estás reconociendo que tengo razón Furukawa dijo una cosa y luego hizo otra Que al fin y al cabo es la realidad de lo que pasó y a lo que yo voy Qué tío más cabezón, tío, qué tío más cabezón Que por sus cojones tienen que ser las cosas así Como él se las inventa, tío, que te lo ha inventado El de que, el de que, el de que tengo razón, de que tengo razón No de que tienes razón, no la tienes No de que tienes razón, no la tienes, tío, no la tienes Inútil Y atención a las últimas dos líneas Así que intenta no desvirtuar la discusión a lo que te interesa Y admite que tengo razón Porque... Ya junto Porque al fin Es que, señoras, es que me voy a volver loco, tío Que es que a cada paso Que es que a cada paso es un error más garrafal que el anterior Donde está la Y Porque al fin Al cabo Al fin Y Y Y Y Porque separado Al fin Al cabo Es lo que sucedió sin tilde Al final Y dice Es terrible este tío Es terrible, tío Además de que suelta una gilipollez muy grande en su mensaje Pero una gilipollez muy grande Es que escribe fatal Pero fatal Ya no estamos hablando de comas, de tildes Eso lo estamos dejando un poco aparte Pero es que joder, tío El... El modum El modum operandi Modum operandi De repente Todos juntos Y con dos R ¿Dónde ha salido? No está mal No está mal Este hombre le sigue contestando Tiene paciencia Tiene paciencia Y le sigue contestando Sí, sí Es una analfabestia tal cual Le sigue contestando El E3 Es en junio Y presentan la light En septiembre Este se le está intentando Es que Está teniendo mucha paciencia Porque se le está intentando masticar Masticar al máximo Se está Está masticándolo Para que se lo traga el otro Está diciendo Mira, tío A ver A ver A ver si se te mete En tu puta cabeza de mierda El E3 Es en junio Furukawa dijo Que no habría una revisión Hasta el E3 Y presentan la light En septiembre ¿Cómo voy a darte la razón En algo que estás Completamente equivocado? Pásame el link de la noticia Y te doy la razón Pero con evidencia No porque a ti te dé la gana Y crees que es así Si crees que Furukawa Dijo una cosa Hizo otra Te falta comprensión Lectora No de si fue O no exactamente Como dije Así no hay como discutir Lucy Si tus argumentos Dan igual Entonces ¿Cómo sostengo Una discusión seria? Es que Este 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 hombre Está teniendo Una paciencia divina Este hombre Está teniendo Una paciencia divina Dice Daniel Joppa Este ritmo Va a ser académico De la Raya Robinson El inglés del fútbol Que lleva 30 años Hablando de fútbol Y no sabe bien Ahora Es cierto Es cierto Le lleva razón Pero este mira Que está teniendo paciencia Dice Si tus argumentos Dan igual Entonces ¿Cómo sostengo Una discusión seria? Dice aquí El tío Otra vez El cabezolón Dice Tú mismo Me pasaste Antes Una foto Remarcado Donde decir Lo está haciendo Acaso hecho Ni conjuga El verbo Ni lo conjuga Ha hablado En plan Unga unga Ya se le está metiendo Ahí la vena De unga unga Se le está metiendo La vena De unga unga Tú mismo Me pasaste Antes Una foto Remarcado Será remarcando Remarcando El gerundio El gerundio Remarcando Antes Una foto Remarcado Donde decir Donde decir Que no teníamos Que no teníamos Nada para letra O no Donde decir Unga Unga Tú Tú remarcar Mi foto Donde decir Unga Donde estar Mi cachiporra Unga Donde estar Tú decir Tú decir Tú decir Tú mentir Tú no llevar Razón Tú mentir No llevar Unga Pum Sí Con la cachiporra Está el tío ahí Con el taparrabo Está ahora mismo Con el taparrabo En la puta cueva En la puta cueva Y Un Donde decir Donde decir Donde decir Donde decir Pasaste Antes Una foto Remarcado Donde decir Donde decir Tú Tú decir Tú mentir Tú engañar Tú engañar Joder Macho Qué tío más grande Es que Es que Donde decir Tío Es que A saber Cómo tenía que estar De cabreado Cómo tenía que estar De cabreado Para que le salga Ya La vena Unga Unga Total Yo creo que ahí Se quitó la camisa Se la arrancó Se quedó Con el taparrabo Yo creo que Ahí tú cabreado Ahí con la cachiporra Ahí subiéndose En el sofá Tú decir Tú decir Antes A mí Tú decir Bueno A ver Donde decir Donde decir Que no teníamos Nada Para letras Es que Joder Es que suena fuerte Donde decir Que no teníamos Nada Para letras O no Es que Es que Tú La Esta frase Seguía Que Tendría Que A partir De Donde decir Que no teníamos Nada De detrás O no Seguimos O vas a decir Que lo que tú mismo Me has pasado No vale Vamos para allá Y luego Que paso Y luego Y luego Que pasa Joder Es que es difícil Es que El que este Debería de llevar Tilde Y dice Y luego Que pasó Es como una pregunta Y luego Que pasó Que salió la noticia De que en septiembre Habría light No Que difícil Es imposible Es difícil Está en plan Unga Unga Que cojones Me estás contando Tío Todavía no lo ha entendido Pero el otro Se lo está Señora El otro Se lo está Masticando A unos niveles De papilla De papilla Como los aguiluchos Le dan los gusanitos A sus bebés Tomad Voy a regurgitaros Puré de gusano Pollitos N3 En junio Y presentan La light En septiembre Que cojones Me estás contando Tío Es que así Es muy difícil Es muy difícil Es complicado Por más que rebusque Y varíes El final Es el mismo Fin de la historia Me da igual Que no me den la razón Aún teniendo la razón Sin tilde Aún sin tilde Teniéndola sin tilde Pero deja de hacer El ridículo Montando películas Que ya cansa Ridículo Sin tilde Películas Sin tilde Dice que está haciendo El otro El ridículo Dice que está poniendo Pero ya se ha puesto De verdad Aquí Luceid Pierde totalmente Cualquier clase Y aquí se pone El nivel De verdad De un niño De siete años Lo que está diciendo Es que esto parece Un niño De siete años Fijaos lo que dice Por más que rebusque Y varía el final El mismo fin De la historia Me da igual Que no me den la razón Aún teniéndola Pero deja de hacer El ridículo Montando películas Que ya cansa Pero tío Que te está Repitiendo el otro Que le busque El enlace Que le busque El enlace Para saber Que tiene razón Pero si es que Como no hay Ningún enlace Porque te lo ha inventado Somamarracho Por eso tienes que Saltar por ahí No encuentra Ningún otro argumento No encuentra nada Horrible Horrible Dice Kav Kav está teniendo Paciencia Pero también Está teniendo Crueldad Porque le dice Te falta aprender A comprender Lo que lees Lo tienes muy difícil En los foros Si no entiendes Las noticias Buena suerte Si después De explicarlo Tres veces No entiendes Yo me doy Por vencido Madre mía Es que Se lo he explicado Tres veces Tres veces Se lo he explicado Y dice Un cerrado Un cerrado Y encima Acusa al otro De lo que él es Eres un cerrado Tú Un cerrado El que no entienda Eres tú Qué ridículo Qué ridículo Este muchacho Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Que no era un error pasajero Que realmente se cree Que se escribe así Que realmente se cree Que realmente se cree Que se escribe así Ay Dios mío Jesucristo Me niego Que me niego Voy a tener pesadillas Me niego Me niego Me niego Se cree que se dice así Ver ponido Al fin al cabo Es que El que no entienda Eres tú Al fin Al cabo Sea lo que sea Que dije Yo O dejaras tú El resultado Al mismo Yo tenía razón Dios Dios No sigas No sigas No sigas Por favor Por favor Por favor Que esto está siendo Esto está siendo La conversación Del siglo Tío Pero Pero vosotros Estáis Es que Estamos siendo Testigos De un ser Que ha Involucionado Que dice Al fin Al cabo Sea lo que sea Sea lo que sea Que dije yo O dijeras tú Sea lo que sea Sea lo que sea Sea lo que sea Que hayamos dicho El resultado El mismo Yo tengo razón Sea lo que sea Que hayamos dicho Del tema Que sea Y con los argumentos Que sea Que hayamos dicho El resultado Va a ser siempre Que yo tengo razón Te has enterado O no te has enterado Te has enterado O no te has enterado O sea Vamos a ver Vamos a ver Te está diciendo Vamos a ver Si no enteramos Los dos De una santa puta Que me da En un debate Que da igual Lo que tú digas Lo que yo diga Que el resultado Siempre va a ser Que yo tengo razón Conjones Madre mía Madre mía Madre mía Ni Jesús Gil Ni Jesús Gil Que da igual Lo que diga Y lo que yo diga Pero que yo llevo razón Por mi cojón Es que este Este está Para llevarle un debate En la televisión Este está Para que se ponga De pie En medio De un debate De la televisión Y diga Señores Yo solo quiero Dejar una cosa clara Que a partir de ahora En este debate Que dura dos horas Da igual Lo que digáis Da igual Lo que yo diga Que yo les digo ¡La brazo! Y ahí está El público bravo ¡Bravo! Así se gana Un debate En el segundo uno ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Cao! ¡Cao instantáneo! ¡Cao! Vamos Levantamos No Ya se terminó El programa ¡No! Me ha borrado Las dos horas De programa Niño Se pone de pie Ahí el presentador Por favor Tiene usted la palabra Es su turno Y se pone así de pie A tomar por culo Niño Lo que digáis vosotros Da igual lo que digáis Da igual lo que digáis En la próxima hora El resultado final Es que yo llevo razón Y ahí todo el público ¡Bien! ¡Bien! ¡Sapi! 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 ¡Qué oratoria! ¡Qué oratoria! ¡El presentador! ¡Qué oratoria! Este viene Este Este Madre mía Niño Apártate Sócrates Que viene Luceiz Con Con su oratoria Definitiva ¿Eh? La retórica Para él No tiene secreto Da igual lo que digas tú Da igual lo que diga yo ¡Qué manda mi polla! Es un grande Es un grande Es un grande Es un grande Un hijo sin amor Unga, unga Yo voto por Luceiz Es que es un grande Vamos a terminar pronto La conversación tú y yo Da igual lo que digas Da igual lo que yo diga Yo tengo razón Vamos para casa Vamos ahora Hostias ¿Os acordáis de ese argumento Que utilizaban nuestros padres Cuando éramos niños Del porque sí? Esto es un porque sí Esto es un porque sí Pero a gritos ¿No? El otro intenta razonar Y el Luzay ¡Porque sí! Pero vamos a ver Yo solo te lo estoy explicando Que llevo razón Porque sí Pero vamos a ver Vamos a comportarnos Como personas civilizadas Vamos Que llevo razón Porque sí Está así Está en ese plan Exactamente Zurdo Twitch Sócrates Solo sé que no sé nada Luzay Solo sé que yo tengo razón Grande zurdo Twitch Es la frase que él escribiría Cierto Sócrates Solo sé que no sé nada Y él Solo sé que yo tengo razón Diga lo que diga yo Y diga lo que digas tú Como si digo que el cielo es negro Que yo no sé Que tengo una chorra Que es como la trompa de un elefante Y que tú eres un santimbanqui Y yo que Da igual Llevo razón Llevo razón Llevo razón Llevo razón Qué gran frase Qué gran frase Al fin y al cabo Es que también Es que ya Ya el principio prometía Sé que cuando una frase La empieza así Tienes que darle El final merecido Y lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Al fin y al cabo Dice Me pilla cepillándome la odianta Con la risa Me ahogaré Dice Zucker Al fin y al cabo Sea lo que sea Que dije Es que de verdad Señora Es que parece fuerte Esto lo ha escrito Un ser humano Dice Lo dice Lo dice de tu pueblo Tenía el mueble De aquí la chistin Me parece que no Me parece que no Es que a eso Al fin y al cabo Sea lo que sea Que dije yo O dijeras tú El resultado Al mismo Yo tenía razón Con lo de Furukawa Y a ti no te da la gana De ver que tengo razón Que te ha empezado Porque te ha empezado Entererla tú Como un crío de 5 años Pero es que encima Se expresa de una manera Que más se expresa Y a ti no te da la gana De ver que tengo razón Porque Otra vez separado Te ha empezado Te has empezado ¿Sabéis lo que quiere decir aquí? ¿Sabéis qué verbo Quiere decir aquí? Y empecinado O empecinado O emperrado Efectivamente O empecinado O emperrado O empeñado Hay Todas Hay muchos verbos Estoy diciendo muchos verbos Y todos sirven Niño Todos Sirven Pero ha dicho empezado El único que no servía Empecinado Emperrado Empeñado Todos servían Menos empezado Separado Te has empezado En tenerla Tú Como un Tú Sin tilde Como un crío De cinco años Dando la pataleta Si así eres más feliz Bien por ti Pero el mundo Te va a devorar Este ya le está deseando Todo el mal del mundo Por un tema de videojuegos Es que señores Por un tema de videojuegos Dice Que el mundo Te va a devorar Y luego escupir Señores Como si fuese Saturno Devorando A sus hijos Saturno Los devoraba Y luego Los escupía O los vomitaba Pues esto es igual Pero esto en vez de ser Saturno Es el mundo El mundo Te va a devorar Y luego escupir Porque no me está dando la razón No está mal No está mal Pero encima Te va a devorar Y luego escupir Muy pronto O sea Esto es una amenaza En todas reglas Muy pronto Al final Pasó Lo que pasó Y está ahí Pasó lo que pasó Dice Y está ahí El que no quiera verlo Deja demostrado Que aparte De un cerrado de mente Eres un crío Por no ver las cosas Como son Menuda película De cuatro horas Te han montado Por algo Que está ahí Y ve todo el mundo Y tú eres el único Si entiendes Que no lo ve Suerte en tu vida Que vas a necesitarla Ese orgullo No te sirve de nada En esta vida Y lo escribe él Y lo escribe él Y lo escribe él Exactamente ¿Dónde está la amenaza Luceis 2020? Es que este No sé de dónde ha salido Pero este Cuidado Que este También Este También Borde No sé de dónde ha salido Gracias.